... Sacamos todos fuerza y entereza para hablar de un tema del que nos dicen los afectados, hay que hablar. El 30% de los embarazos no llega a términos, según el SES. Hay que respetar el dolor, acompañar para ayudar a las familias a desahogarse tras la pérdida de un hijo y es de lo que se encarga en casos de aborto en Extremadura una asociación. Quieren ser más visibles para ayudar a cuantas más madres y padres mejor. Sandra Díaz, promotora del Grupo Allá de Apoyo a la Pérdida Gestacional y Perinatal. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días. Bueno, tras pasar una experiencia que ha cambiado vuestra vida, decidís varias madres uniros para afrontar el duelo y ayudar así a otras familias que pasen por lo mismo. ¿Cómo surgió esta unión y cuántas familias estáis ahora mismo en la asociación? Bueno, pues efectivamente la situación surgió después de que, en mi caso concreto, perdí a mi primera hija en la semana 39 de embarazo, hace 12 años ya. En el proceso me acompañó siempre una amiga, además de profesional, que desgraciadamente pasados unos años vivió una situación parecida de pérdida durante el embarazo. Y bueno, pues el hecho de haber vivido esta situación en conjunto y de ver la falta de acompañamiento que había, la soledad que sientes, la falta de sensibilidad a nivel social, nos llevó a querer impulsar la creación de un grupo de apoyo que permitiera que las familias encontrasen un sitio donde se les entendiera, se les permitiera expresar sus emociones y pudieran hablar libremente de la pérdida de sus hijos e hijas. Entonces, bueno, pues nos unimos así. Acabamos conociendo a otras mamás que habían vivido la misma situación porque generalmente buscamos el apoyo y la comprensión en otras que hayan pasado por la misma situación. Y de ahí surgió la creación del grupo. Llevaba años gestándose en nuestras cabezas, ¿no? Y a partir del 2017 aproximadamente fue cuando empezó a funcionar como tal. Y efectivamente somos un grupo de mamás y, bueno, actualmente tenemos un papá también en activo que gestionamos y dirigimos todo lo que tiene que ver con el grupo. Es el caso, por ejemplo, de Fernando y Sonia. Ellos también perdieron a sus bebés mellizos hace cinco años. Lo pasaron muy mal el primer año, sin ninguna ayuda psicológica y recordaron que en el hospital les habían recomendado la ayuda de este grupo de apoyo. Fernando, Sonia, buenos días y gracias a vosotros también por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué encontrasteis en Aya cuando llamasteis? Uf, ¿qué encontramos? Pues nosotros la verdad es que estábamos bastante, íbamos bastante mal. Llevábamos un año, hasta que fuimos al grupo allá, y llevábamos un año pasándolo nosotros, sobreviviendo nosotros, como quien dice. Y la verdad es que era bastante duro. Y cuando ya decidimos que necesitábamos ayuda, que necesitábamos realmente a alguien que nos echase una mano, nos acordamos de repente de un papel que había por ahí, que nos habían dado, y ponía aquel grupo allá, que daban reuniones y tal y eso. Nos empezamos a informar, fuimos a una reunión, con muchísimo miedo. Yo lo he dicho, se lo he dicho a Sandra muchas veces, digo que fuimos con muchísimo miedo la primera vez, digo, ya verás tú, vamos nosotros, que estamos un poquito tocados, dices, si allí hay un montón de gente que también está tocada y tal, se nos va a hacer muy duro. Y cuando llegamos lo que descubrimos es todo, lo contrario. O sea, gente que te entendía, gente que hablaba, que sabía por lo que habías pasado, que no te ponía ninguna pega a lo que tú sentías en ese momento, porque cada persona lo pasa de una manera y lo siente de una manera. Entonces, la verdad es que fue lo que mejor nos vino. No sé si ella... Sí, porque realmente estás con personas que han pasado por la misma situación y te sientes mucho más comprendida, te sirve de desahogo el hablar el tema y te sientes arropada. Sentís arropado, Sonia, y ahora queréis hacer lo mismo, impulsar este grupo en Cáceres para ayudar a otras familias. Sí, así es. Nos lo comentó Sandra y el otro grupo de mamás que no han podido hoy estar, que porque, como había mucha gente también afectada en la provincia de Cáceres, que por qué no nos decidíamos ayudar nosotros aquí. Y eso es lo que estamos haciendo. Llevamos ya varios meses haciendo reuniones de manera mensual y nos reunimos una serie de mamás. También vienen matronas, incluso algunas psicólogas, y nos ayudan a llevar este mal trago que hemos tenido que vivir. Así es, Sandra. En la web del grupo nos hemos metido y hemos visto una serie de consejos sobre cómo ayudar, qué se debe decir en estos casos y qué no. Son situaciones muy delicadas, pero de tú a tú, Sonia, ¿qué necesitan las familias cuando llegan en un primer momento a buscar apoyo? Bueno, nosotros cuando recibimos a las mamás o nos contactan a través de mensajes por la página o el correo electrónico y demás, lo que pretendemos sobre todo es darles el apoyo y la comprensión que necesitan. El permitirles que hablen sobre su bebé, sobre su proceso, sobre lo que ha supuesto en su vida, el proyecto de vida que tenían previsto con la llegada de ese bebé, les damos la total libertad de que puedan expresarse y hablar sobre ello, porque es lo que se nos impide socialmente. Este duelo es un duelo totalmente tabú. Se arrastra hace muchísimos años las mujeres que pasaban por una pérdida, por un aborto, tenían que hacer borrón y cuenta nueva y venga y seguimos adelante y aquí no ha pasado nada. Si tenías suerte, además, pues venga a buscar nuevos embarazos y ya está. Esto es algo que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. La intención del grupo es precisamente esa, la de dar visibilidad primero a nuestros hijos, a que tengan un lugar reconocido en la sociedad, porque aunque no hayan tenido una presencia física, la mayor parte de ellos, aquí no quiere decir que no formen parte de nuestras vidas y que no hayan supuesto un cambio, además, en nosotros. Es más, siempre tendremos su recuerdo y siempre estarán presentes en nuestras vidas. Entonces, primero queremos que se reconozca eso, que ellos han existido y después que se nos permita el llorarlos y reconocerlos como si hubiéramos perdido a cualquier otro familiar o ser querido. No hay experiencia más traumática que la de perder a un hijo y la de perder a un hijo en cualquier momento. El dolor no se minimiza por nada. Entonces, en el grupo lo que pretendemos es eso, que las madres y padres que llegan, bueno, y familiares, porque ya hemos tenido casos en los que nos han acompañado abuelos, tíos, que puedan llorar a sus bebés y que se sientan libres de poder hacerlo. Los consejos que damos son más que nada ese decálogo que tenemos en nuestra página y demás, es sobre todo de cara a los demás, a cómo los demás pueden acompañar. Porque no siempre es fácil, ni para nuestros familiares, ni para la gente de la calle. Nos resulta muy difícil enfrentarnos a la muerte y muchísimo más en este tipo de situaciones. Pensamos que con no hablar de ello resulta más fácil y que se suaviza, pero sucede justamente todo lo contrario, porque necesitamos que se nos reconozca nuestro duelo. Y ese reconocimiento también tiene que ser por parte de los profesionales sanitarios. Asegura la Junta, que además de formación especializada, tienen un manual desde 2015 que unifica la atención y pretende ofrecer todo lo que necesitan las familias que han perdido a su bebé. El protocolo se basa en dos pilares fundamentales. Nos cuentan informar, saber comunicar y normalizar todo ese dolor que sienten los padres. Y entre los recursos, acompañamiento, permitir que la madre esté siempre acompañada. Habilitar en la medida de lo posible un espacio íntimo para el duelo en el hospital, para que los padres que quieran puedan despedirse de su bebé. Y otro de los temas importantes es saber cómo tratar la lactancia, dar opciones para que la madre elija libremente, como la inhibición farmacológica o la donación al banco de leche. Y entre otras cosas, facilitarles el contacto de grupos de apoyo, como el suyo, como allá, como el vuestro. Sonia, Fernando, todo esto se cumple. Vosotros que habéis tenido la experiencia más reciente, hace cinco años, ¿echáis en falta algo en la asistencia sanitaria en estos casos? Está la empatía que pueda tener el profesional. Nosotros nos sentimos en todo momento arropados por el servicio de neonatos, porque se portaron con nosotros de manera fenomenal. Pero sin embargo, no tuvimos un apoyo de un psicólogo al lado nuestro para ayudarnos a superar esa situación en ese momento. Y hubiera sido importante. O animarte a tener un recuerdo de ese bebé, por ejemplo. Yo creo que sobre todo lo que le falta es a muchos sanitarios formación. Yo creo que no es... La mitad de los fallos que se producen a la hora de acompañar a una persona que sufre esto, yo creo que es por formación. La mitad o más. Tú necesitas que alguien te diga, oye, pues no vas a poder crear recuerdos si ha nacido, si ha llegado a terminar y ha nacido. Vale, pues crea tus recuerdos. Hazte fotos, despírete, porque tú necesitas despedirte de tu hijo. Al final, igual que cuando fallece un padre, pues necesitas despedirte de tu padre o lo que sea. Dice, tú necesitas despedirte de tu hijo. Y si nadie te da esos consejos y tal, tú en esos momentos estás roto, estás destrozado. Tú no sabes, no piensas con claridad. Y creo que es importante que pase eso, que haya alguien desde fuera, que lo más fácil es un sanitario, pues que nos guíe un poco en lo que debe pasar. O sea, el apoyo psicológico, por ejemplo, no sé, a nosotros nos parece, nos pareció increíble que no hubiese un psicólogo en un hospital donde se producen pérdidas no solo de bebés, sino más pérdidas. Y no había un psicólogo para acompañar sencillamente y darte unas primeras herramientas para afrontar eso. O sea, que luego le harás caso o no le harás caso, porque en esos momentos tú estás como estás. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos eso. Pero hay gente que está acompañando, o sea, que está yendo a interrumpir su embarazo y también tiene un duelo. Y lo están pasando muy mal. Y los tratan como un número porque resulta que en la sanidad pública se permite la objeción de conciencia y no se hacen abortos. Y vas a un sitio privado, tratan como un número, no tienes apoyo psicológico ni nada y te vas para tu casa. Y claro, tú has pasado ahí un duelo en un momento con una situación de tensión y tal. No sé, o sea, creemos que sí, que se cumplen algunas cosas ya, pero que hace falta todavía mucho, mucho, mucho trabajo. Insistís mucho en la importancia, Sandra, del momento de poder despediros del bebé. ¿Se cumple así con este manual que veíamos del SES? Bueno, primero decir que el protocolo y el manual del SES es maravilloso, es un protocolo estupendo, pero no funciona ni está implantado como tal. ¿Vale? Como bien decían Sonia y Fernando, todo lo que se hace en el hospital y todo lo que se va moviendo en estos últimos años, se ha venido moviendo desde hace 10 años para acá, sobre todo, tiene que ver con la empatía y con la sensibilidad de los profesionales que trabajan. No porque efectivamente exista el protocolo, porque si además se pusiera en práctica sería estupendo. Es algo por lo que se tiene que luchar, efectivamente, porque no todo se cumple, no todo lo que debería suceder se cumple y eso hace más difícil el inicio del duelo de las familias. Bueno, pues en el caso de Sonia y Fernando la han tenido un poquito más reciente y han tenido un acompañamiento un poquito más sereno, más empático, efectivamente, pero no es lo habitual. El crear recuerdos es fundamental. Nosotras, desde el grupo, hemos impulsado también un poco la distribución de cajas del recuerdo en todos los hospitales de Extremadura. Llegó un momento en el que además pedimos ayuda pública para que, bueno, pues quien quisiera volcarse y nos quisiera echar una mano nos ayudase y han sido muchísimas, muchísimas las donaciones que se han hecho de cajas a todos los hospitales. Agradecemos además públicamente que la gente demuestre la sensibilidad con este tipo de cosas. Y en esa mención que hacías de crear recuerdos es muy importante también lo que hacéis en Badajoz y que queréis impulsar también en Cáceres. Sonia y Fernando veíamos imágenes de ese árbol que tenéis en el Parque Castelar de Badajoz. Es muy importante para vosotros tener un símbolo al que recurrir cada año. Sí, en Cáceres, por ejemplo, en teoría lo tenemos concedido, pero después de varios intentos y varios documentos registrados y dirigidos al Ayuntamiento de Cáceres, todavía nos falta el poder delimitar, por ejemplo, ese árbol para no pasar por allí y ver perritos al lado haciendo pip, por tener un espacio reservado en el que ir, porque es una... celebramos el Día del Recuerdo y es un lugar donde puedes ir a recordar tu bebé, porque hay gente que ese bebé no llegó a nacer y no tiene un sitio donde ir a estar o a compartir algo con ellos. Entonces ese árbol es una manera simbólica donde nosotros nos podemos reunir, hacer cosas o ir a recordar a nuestro bebé y en Cáceres estamos pendientes de ello. Ojalá lo tengáis muy prontito. Gracias, Sonia, Fernando. Estamos viendo la página web en la que todas las personas que nos vean y que necesiten ayuda puedan recurrir a vosotros. Muchas gracias por toda la ayuda que prestáis a tantas familias y gracias por habernoslo contado. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo.